¿Cómo están cracks? Yo soy Teni García y estos son los 11 titulares de Cracks Colombia para que inicies tu viernes muy bien informado. América no logró conseguir los 3 puntos de local y perdió con Pereira por la mínima en el juego atrasado de la fecha 2 de nuestra liga. Con este resultado, Pereira es quinto con 18 puntos y América octavo con 17. Esto dijo Néstor Lorenzo sobre la convocatoria de Jamer Rodríguez a la selección. Si Jamer Rodríguez está en la lista es porque lo considero en el equipo. Él le ha dado mucho al fútbol y tiene aún más por dar. Estuvo con él y lo noté con compromiso y ganas de estar, brindándose de lleno a la selección Colombia. Me convenció y estoy seguro de que el inicio de este proceso será importante con sus ganas de siempre. Jorge, el papá de Carrascal, habló con Gol Caracol sobre cómo se sintió su hijo al ser convocado para estar con la selección en los partidos amistosos de este mes. Jorge está muy emocionado. Estaba viendo la conferencia en YouTube y me manifestó su gran alegría. Está con ganas de encajar en el grupo y disfrutar de esta experiencia. La final de la Copa Colombia entre Millonarios y Junior cambió de fechas. Ahora el partido de ida será el 28 de septiembre y el de vuelta será el 2 de noviembre. Karin Jiménez, esposa de Santi Arias, explotó en su Twitter luego de que Néstor Lorenzo no lo convocara para estar con la selección, pues dijo Yo sí guardaba la esperanza que la selección por la que Santi se la ha jugado toda lo llamara. Pienso que se lo merece, pienso que se lo deben. Oye, que se lesionó dándolo todo, en campo con la camiseta de su país. ¿Y ahora qué? ¿No hay memoria? Camilo Zúñiga, Aldo Leador Ramírez, El Toro Arzuluaga y hasta J Balvin le enviaron mensajes de apoyo a Freddy Guarín luego de la fotografía que subió a sus redes sociales que dejó preocupados a muchos. Ovacionado, así fue recibido James en su llegada al estadio para ver el partido del Olimpiakos en Europa League. Sin embargo, la noche no fue muy buena pues su equipo perdió 3-0 contra el Friburgo. Pipe Pardo, quien ya pasó por el Olimpiakos de Grecia, dijo esto en Blog Deportivo sobre lo que tiene que hacer para destacar en el club. Se tiene que entregar al máximo porque es una hinchada exigente y si lo llega a hacer muy bien, después la gente lo va a amar. Puedo dar palabra, la gente me quiere y me fue bien en esa linda institución. Ojalá le vaya bien y vuelva al fútbol que le conocemos. Luego de la salida de Aquivaldo Mosquera del Banco del Cucuta Deportivo, hace pocas horas se confirmó que Bernardo Redín será quien lo reemplace como director técnico de los motilones. El colibrí despierta sensaciones encontradas en los hinchas que, como pasa en el vestuario, tampoco pueden establecer una sentencia. Escribieron en el diario Lez sobre lo que piensan los hinchas de Miguel Ángel Borja luego de sus primeros 12 partidos con River. Según reveló el periodista Jorge Nicola, Vasco da Gama ya está en contacto con el representante Juan Fer Quintero y tienen intenciones reales de contratarlo, dándole un lugar importante en su planificación siempre y cuando logren el ascenso a la Serie A del Brasileirao. Esto es todo por titulares, recuerda que en unas horas subiremos el segundo video del día, así que activa las notificaciones y no te lo pierdas. Yo soy Dani García y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!